Doña Julia se entera que Sofía no es su nieta y se pone muy mal pues siente demasiado dolor por las mentiras de Lucía. Así que le reclama molesta pero Lucía le dice llorando que Sofía es un avallejo porque es su hija y ella es la esposa de Sebastián. Julia se molesta pero Lucía le pide que le prometa que la va a ayudar y que no se lo dirá Sebastián porque Sofía necesita a sus padres juntos. Pero cuando Julia se va Lucía llama a su padre y le pide que le ayude a pensar qué harán si Julia los bota de su casa. Y vemos que Sebastián le dice a su madre que tiene un nieto que se llama Fernando y que es el hijo que tuvo con Gaviota. Julia no lo puede creer y le pregunta cómo es posible que ella no lo supiera antes. Sebastián le cuenta que Gaviota fue a Nueva York para contarle que estaba embarazada pero que Lucía le dijo que esperaba un hijo de él así que Gaviota se quedó callada. Julia se da cuenta que Lucía ha llegado demasiado lejos para separar a Gaviota de Sebastián así que no sabe si echarla de su casa. Además es momento que ella conozca a su nieto Fernando y que pueda pedir perdón a Gaviota por todo el daño que le hizo la familia Vallejo. Así que pronto veremos que ella conoce a Fernando y se da cuenta que es idéntico a Sebastián. Estamos seguros que la herencia será para Fernando pues él es su único nieto en verdad. Y tú dinos ¿Crees que Julia acepte a Fernando? ¿Ella le contará a Sebastián que Sofía no es su hija? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los vídeos que publicó.